La vida que vivo yo, en un lugar que no disfrutar Y digan lo que me digan, lo que no me va a importar La vida que vivo yo, en un lugar que vivo yo, en un lugar que no disfrutar Y el día en la quinta, me voy a llevar de lado Como hace un montón de tierra, en un lugar que vivo yo ¿De qué sirve ser usado? Si a todos, todos, todos igual Se nos acaba el camino, el cielo de la iluminar Su luz y la vida tenemos, hay que saberla gozar La vida que vivo yo, en un lugar que vivo yo, en un lugar que vivo yo El día en la quinta, me voy a llevar de lado Como hace un montón de tierra, en un lugar que vivo yo La vida que vivo yo, en un lugar que vivo yo, en un lugar que vivo yo ¿De qué sirve ser usado? Si a todos, 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 por igual Se nos acaba el camino, y si no llegue el final Solo una vida tenemos, hay que saberla gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!